La definición de la infalibilidad pontificia Último episodio Número 5 Objeciones y respuestas Algunos de los enemigos de la infalibilidad echan mano de argumentos como el siguiente, para combatirla. Si el Papa es infalible, nos dicen, estará en su potestad y en su libre albedrío, cambiar la constitución de los estados. Podrá mandar que los cristianos no obedezcan a los poderes públicos, eximirlos de la obligación de observar las leyes civiles. En una palabra, los reyes y los pueblos quedarán a merced de la voluntad única y arbitraria del Papa. En virtud de esta idea de la infalibilidad, hemos visto en nuestros días que en el Austria se daban manifiestos electorales, en los que para impedir la elección de diputados católicos se daba, por supuesto, que una vez declarada la infalibilidad dogma de fe, el Papa obligaría a los católicos a restituir los bienes que antes pertenecieran a la Iglesia, así como a pagar los diezmos, imponiendo a la vez contribuciones para sostener la corte de Roma. Semejante argumento sólo puede proceder, o de insigne mala fe, o de una ignorancia injustificable de la materia. En primer lugar, allí está la historia de la Iglesia para atestiguar que los sumos pontífices han sabido siempre y saben, no sólo dejar a salvo, sino afirmar y consolidar la autoridad y los derechos de los poderes públicos, así como también tener en cuenta las ideas y aspiraciones de la sociedad y de los pueblos. Cuando se trata de leyes, de hechos y de variaciones, que no afectan en rigor al depósito sagrado de la fe. La infalibilidad personal del Papa no niega ni excluye, antes por el contrario, supone, afirma y robustece los poderes de prudencia y previsión que la historia reconoce en los sumos pontífices. Añádase ahora que la infalibilidad pontificia no abraza las materias extrañas a la fe inmoral de los católicos, sino que por el contrario se haya circunscrita y limitada por la definición conciliar a la doctrina sobre la fe y las costumbres, que debe ser creída y practicada por toda la iglesia. Es, pues, indudable que semejantes temores y aseveraciones, en orden a las consecuencias de la definición de la infalibilidad pontificia, son absolutamente infundados lo mismo bajo el punto de vista histórico que bajo el punto de vista dogmático y del derecho. Hay otra objeción más especiosa y por lo mismo más peligrosa para los hombres que pasan por ilustrados, sin serlo realmente. Toda vez que su ilustración no reconoce otro origen que lecturas superficiales, hechas al caso y sin método científico, objeción de que han echado mano con frecuencia y bajo diferentes formas, algunos periodistas con pretensiones de filósofos. Elas aquí, en pocas palabras. Cito. Es sencillamente absurdo e irracional suponer que el voto y la voluntad de un número dado de obispos pueda conferir a un hombre el privilegio de la infalibilidad. Es por ventura que depende de la voluntad y opinión de los hombres cambiar las condiciones esenciales y naturales de la razón humana. Y la razón humana siquiera se encuentre en un hombre que sea apellida sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo. No es esencialmente finita y limitada, y por lo mismo necesariamente falible. La infalibilidad es un atributo exclusivo y propio de la divinidad. Y lo que es propio de Dios no puede atribuirse al hombre. Conceder, pues, a éste la infalibilidad es destruir las condiciones propias de su naturaleza. Es divinizar al hombre. Es identificar la razón humana con la razón divina. No es contrario al sentido común y hasta completamente ridículo pretender que la razón de un hombre particular se halle exenta del error, de la duda y la oscuridad que acompañan y siguen aún a la razón colectiva de la humanidad. Fin de cita Hemos dicho antes que este argumento puede apellidarse especioso con respecto a los hombres de instrucción superficial. Porque la verdad es que cualquiera hombre de conocimientos científicos y de sólida ilustración reconoce sin dificultad que toda la fuerza aparente de semejante argumento procede de la confusión e inexactitud de ideas que encierra. En primer lugar, no es ni puede ser el sentido de la definición conciliar relativa a la infalibilidad pontificia, el afirmar o pretender que esta infalibilidad dependa de la voluntad ni del voto de los obispos. La existencia real y objetiva, por decirlo así, de la infalibilidad es independiente de la voluntad y votos de los obispos. Es anterior a su voluntad y a su voto, porque se funda en la revelación divina, se funda en la promesa del Espíritu Santo, y la promesa del Espíritu Santo y la revelación divina, en sí mismas y en su realidad objetiva, son independientes de la voluntad y voto de los obispos. Son anteriores a las definiciones conciliares. El concilio, pues, o si se quiere, la voluntad y voto de los obispos, no confieren, no conceden de nuevo la infalibilidad al sumo pontífice. No hacen, no son la causa de que el Papa sea infalible. Lo que hace el concilio es declarar y afirmar que la existencia de la infalibilidad pontificia con respecto a las decisiones dogmáticas sobre la fe católica y costumbres, es una de las verdades contenidas en el depósito de la revelación divina. Es uno de los dogmas católicos revelados por Jesucristo a los apóstoles, y comunicados por éstos a la Iglesia. Ni el Papa ni los concilios, ni la Iglesia misma universal, hacen nuevos dogmas. Lo que hacen, y lo único que hacer pueden sobre la materia, es declarar, definir, atestiguar que tal verdad pertenece al número de las que fueron reveladas por Dios a su Iglesia. Declaración o definición que no implica la existencia de nuevas verdades dogmáticas, ni de nuevas revelaciones, sino la existencia de una condición sine qua non, para que los católicos tengan obligación de creer con fe divina y sobrenatural, aquella verdad. En estos términos, la condición subjetiva necesaria para el acto obligatorio de fe acerca de una verdad determinada, puede depender del voto de los obispos, o sea, de una definición conciliar con las condiciones legítimas. La existencia objetiva y real de esa verdad como revelada, es independiente de toda definición conciliar, como lo es también de toda definición del Papa y de la Iglesia. En segundo lugar, no es difícil reconocer que la segunda fase de la objeción se funda únicamente, lo mismo que la primera, en la confusión e inexactitud de ideas. Claro es que ni la voluntad ni el voto ni la opinión de pocos o muchos obispos, ni la definición de un concilio, ni otra causa humana, puede comunicar la infalibilidad a la razón del hombre. Porque ni todos los obispos del mundo, ni todos los hombres juntos, pueden cambiar las condiciones necesarias de la naturaleza humana. Y es indudable que ésta, por el mero hecho de ser finita y limitada, posee también una inteligencia finita, limitada y sujeta a la posibilidad de la duda y del error, especialmente en las condiciones de la vida presente. Así pues, la razón del Papa, considerada en sí misma y según las condiciones propias de su naturaleza, en el estado de la vida presente, se haya sujeta al error, posible lo mismo que la razón de los demás hombres. Y lo que es más aún, después de la definición conciliar permanece falible como lo era antes de la definición. Empero, si es cierto que la razón humana considerada en sí misma, en su condición natural y en sus fuerzas nativas, es capaz de errar y por consiguiente falible. No es menos cierto que todo hombre pensador, o dotado siquiera de natural criterio y sentido común, que Dios tiene poder más que suficiente para ilustrar, mover e influir sobre esa razón humana de la manera conveniente para impedir que caiga en error sobre determinadas materias. No se trata, pues, de saber si la razón humana es falible o no por sí misma. Tampoco se trata de saber si un concilio puede hacer que la razón del Papa deje de ser falible naturalmente. Lo que se trata de saber es si Dios ha prometido realmente la asistencia especialísima del Espíritu Santo respecto del Vicario de Jesucristo, siempre que en el concepto de tal trate de declarar y definir las verdades dogmáticas sobre materias concretas, y en circunstancias determinadas. Lo que define, pues, el concilio no es la existencia de la infalibilidad subjetiva, interna, natural y absoluta de la razón del Papa, sino la existencia de una asistencia especial del Espíritu Santo con respecto a las decisiones dogmáticas del Papa en materia de fe y de costumbres, y por consiguiente la existencia de una infalibilidad relativa, sobrenatural en su principio, concreta y accidental, infalibilidad que no destruye de ningún modo la naturaleza propia, ni las condiciones esenciales de la razón humana. La razón natural, de acuerdo con la ciencia teológica, nos dice que la omnipotencia de Dios posee virtud, eficacia y medios superabundantes para impedir que la razón humana caiga en error acerca de determinadas materias. La definición dogmática de la infalibilidad hace constar el hecho de la aplicación de esa virtud y eficacia de la omnipotencia divina, a la razón y voluntad del Sumo Pontífice. Con respecto a los dogmas católicos, en fuerza de una asistencia especialísima de espíritu de verdad prometida al sucesor de San Pedro. La asistencia real y efectiva del Espíritu Santo en los casos concretos aludidos, es inseparable de la promesa divina. Porque las promesas de Dios no se hallan sujetas a obstáculos insuperables, ni son falibles e inciertas como las de los hombres. Número 6. Observaciones. Las reflexiones hasta aquí consignadas nos ponen en el caso de llamar la atención del lector sobre dos puntos importantes. Es el primero la necesidad ineludible de someterse en lo sucesivo a las decisiones de la Santa Sede en materias de fe y de moral, so pena de ser excluido de la comunión de los fieles y de no pertenecer a la Iglesia de Jesucristo. Todo católico, en el mero hecho de serlo, se haya obligado a admitir y confesar la infalibilidad de la Iglesia universal, reunida legítimamente en concilio desde el momento que sus decisiones son confirmadas y reciben la sanción del sumo pontífice. Toda vez, pues, que la infalibilidad pontificia tiene en su favor la definición de la Iglesia universal en las condiciones expresadas. Se sigue necesariamente que todo católico, so pena de dejar de serlo, se haya en la obligación no solamente de admitir dicha infalibilidad pontificia como verdad y artículo de fe divina, sino también de tomar las decisiones dogmáticas del Vicario de Jesucristo, como reglas seguras, infalibles y necesarias, de sus creencias religiosas y de sus costumbres o acciones. De manera que en vista de todo esto, bien puede decirse que una de las consecuencias más importantes y trascendentales de la definición de la infalibilidad es el deslindar los campos, desterrar toda confusión religiosa del seno de la Iglesia, y establecer de una manera terminante, absoluta y a todos manifiesta la línea divisoria entre católicos y no católicos, o con Dios o con Belial, o con el catolicismo o con el racionalismo, o en la Iglesia de Jesucristo o fuera de la religión católica. De hoy más no queda lugar que para los términos medios ni para las dudas en materia de catolicismo. El segundo punto sobre que llamamos la atención es la prueba histórica y humana de la infalibilidad o asistencia especial del Espíritu Santo, que se manifiesta y revela en el sumo pontificado, aún en las circunstancias y materias más complejas y difíciles de los últimos tiempos. Y apellidamos la prueba histórica y humana, porque no hablamos de las definiciones rigurosamente dogmáticas contra las herejías que en todos tiempos han emanado de la cabeza de la Iglesia, sino de sus decisiones y conducta en las materias y circunstancias que se rozan o tienen relación más o menos directa con la doctrina, el ser, conservación y propagación de la Iglesia de Jesucristo. Recordemos únicamente un hecho entre los varios que pudiéramos citar sin salir de este mismo siglo, a raíz de la revolución que derribara el trono de Carlos X. Tres escritores de profundo ingenio, grandes talentos y arrebatadora elocuencia, fundan un periódico, en torno del cual se reúnen otros muchos hombres de saber y virtud. Celosos todos ellos por el bien y propagación de la Iglesia de Jesucristo, creen descubrir el camino único y seguro para llegar a aquellos resultados, para consolidar y dar nuevo brillo a la religión católica, en la proclamación de la libertad de la prensa y de otras análogas, en la separación de los tronos por parte del Papa, en la aproximación y alianza de la Iglesia y del pontificado con la democracia y los pueblos. Pues bien, sabido es que aquellos escritores, no obstante su reconocido celo y buenas intenciones, hubieran ocasionado males sin cuento, a no ser por la prudencia, fuerza y previsión de la Santa Sede. El tiempo y la experiencia posterior han revelado de parte de quien estaba la razón, y que la asistencia divina no faltó al Vicario de Jesucristo, en esta ocasión solemne y crítica. Si necesario fuera y lo permitiera la índole de este trabajo, citaríamos otros hechos análogos, en que la asistencia especial del Espíritu Santo parece que se hace visible aún en los hechos y materias que no atañen directamente a la fe y buenas costumbres. Los que se hayan versados en la historia eclesiástica moderna no ignoran que esa firmeza, previsión y seguridad doctrinal del sumo pontífice, se han revelado de una manera no menos evidente y visible en la controversia sobre el tradicionalismo, y especialmente en el grave y espinoso asunto del hermesianismo. Los hombres, pensadores y de buena voluntad, siquiera colocados fuera del catolicismo, nada perderían en mediar seriamente sobre la exquisita sabiduría, firmeza, y sobre todo, sobre la independencia y seguridad doctrinal que se han revelado en todo tiempo. Y especialmente en nuestro mismo siglo, en el sumo pontífice, no sería imposible que semejantes reflexiones, robustecidas con la oración humilde, abriesen a alguno las puertas de la verdadera religión. Número 7. Conclusión Ya que hemos encabezado este artículo con las palabras de uno de los más ilustres representantes de la teología española en el concilio de Trento, se ha nos permitido antes de terminar decir alguna palabra sobre el carácter y representación de la Iglesia de España en el concilio vaticano, sin abdicar su independencia y libertad en las decisiones conciliares, como lo ha demostrado y seguirá demostrándolo en lo sucesivo, en la cuestión capital de la infalibilidad pontificia, al tratarse de una controversia tan trascendental bajo todos conceptos, al tratarse, en fin, de una verdad que reúne todos los caracteres de dogmática revelada, al tratarse de una verdad defendida constantemente por la Iglesia española. Todos se han hallado del lado de la verdadera doctrina. Todos se han presentado unidos, compactos y firmes, en la profesión de la verdad católica, en la confesión de la soberanía y autoridad infalible del sumo pontífice. Esta aptitud digna y verdaderamente católica del episcopado español ha llamado la atención de los extranjeros, mereciendo a la vez los clogios del mundo católico y de sus más notables ilustraciones literarias. Y sin embargo, cosa singular, mientras que los sabios y la prensa extranjera colmaban de elogios al episcopado español, y rendían tributo de admiración a sus virtudes y su saber. Una parte no escasa de la prensa periódica de España, dando pruebas de un patriotismo verdaderamente liberal, se ensañaba contra los obispos españoles, negándoles estúpidamente las altas cualidades y profunda ciencia que les concedían los extranjeros. Estupidez voluntaria y estupidez liberal o antipatriótica se necesita ciertamente para desconocer la ilustración y negar la ciencia y elevadas cualidades de los García Agil, Monecillo, Payá, Martínez, Casals y, en general, de todo el episcopado español. Lo mismo del que se halla en Roma que del que reside en España. Por nuestra parte, debemos confesar que esta conducta, nada extraño, contiene para nosotros, porque sabemos que los que se hieren y calumnian a los obispos españoles son los mismos que después de haber sumido a la España en la miseria y en la anarquía, después de haberla envilecido a los ojos de las naciones, después de hacerla el ludibrio y escarnio de los demás pueblos, después de haberla convertido, en fin, en un reinado del bajo imperio. Claman contra el oscurantismo de Felipe II y de su siglo, y a fuerza de amantes liberalescos de las glorias nacionales, o sea, de patriotas, se sirven de las frases que hallaran en historias inglesas y protestantes, para maldecir al gran rey que hacía temblar la Europa, al nombre de España, que gastaba sumas inmensas en adquirir libros y códices para la biblioteca del Escorial, y que enviaba a Amberes, a Arias, Montano, para dirigir la edición de la políglota Regia. En cambio, los censores de aquel rey y de su siglo, nos dan ediciones económicas de Renan y de Víctor Hugo, y los políticos de nuestros días, sin duda, para que no se diga que imitan al tirano y oscurantista Felipe II. Gastan grandes sumas en banquetes, cacerías y festines, convierten en escombros el artístico y monumental convento de Santo Domingo el Real, y envían a Sanz del Río, a la pensadora Alemania, para que nos traiga en los pliegues de su toga universitaria, el caduco y desacreditado panteísmo craucista. Por lo demás, y volviendo a nuestro objeto, es indudable que los obispos españoles han imitado en el Concilio Vaticano la conducta de sus dignos antecesores, en el de Trento, a vida razón de la diversidad de circunstancias. Sabido es en efecto que en virtud de causas que no nos incumbe señalar aquí, y principalmente de las múltiples perturbaciones producidas por el gran sisma de Occidente. La cuestión de reforma era una de las cuestiones capitales y preferentes para el Concilio de Trento. Bien, la historia de este concilio hace constar a cada paso la noble actitud del Episcopado Español con respecto a esta materia. Siempre que se trataba de cortar abusos, de reformar las costumbres del clero y del pueblo cristiano, de vigorizar la disciplina eclesiástica, allí estaban los obispos y teólogos españoles, dando notable ejemplo de energía, de independencia, de saber y de celo. En pero, no por eso perdían jamás de vista el respeto y sumisión a la silla apostólica. Antes cuidaban siempre de proclamar sus prerrogativas, de afirmar sus derechos y de ensalzar su autoridad. En esta parte, estamos completamente de acuerdo con el imparcial historiador Lafuente, cuando escribe, los obispos y teólogos españoles propendieron por la resolución de las cuestiones disciplinares en el sentido más austero y clamaron por la reforma de la moral y la disciplina. Todos ellos, con pocas excepciones, estaban animados de la más viva adhesión al romano pontífice. Y cuando se trataba de remediar los abusos introducidos en la curia, pedían, pero no mandaban. Pedro Soto, uno de los españoles más influyentes en el concilio, parecía, por decirlo así, el tipo de la escuela española en aquella augusta asamblea. Poco antes de morir, escribía al papa, que hiciese declarar que la residencia y autoridad episcopal eran de derecho divino, pero que sería bueno definir al mismo tiempo que el papa es superior al concilio y no puede ser juzgado por él. La sentencia contraria no podía ocasionar sino guerras, contiendas y cismas, según la opinión del célebre dominicano. Esta última plegaria de Soto retrata a los españoles y sus tendencias en Trento. Fin de cita Cierto es que algunos de los obispos españoles, y entre ellos el célebre arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, propendían al sistema episcopal sobre puntos determinados, pero por lo general, y en su inmensa mayoría, los obispos y teólogos españoles se colocaron siempre al lado del sumo pontífice, sosteniendo con energía su autoridad suprema y sus derechos como vicario de Jesucristo y cabeza de la iglesia. Hoy, pues, que esa autoridad y estos derechos eran rudamente combatidos no sólo por las escuelas heterodoxas y racionalistas, sino por las escuelas católicas, y por personas ilustres, irrespetables bajo muchos conceptos. Hoy, que la silla apostólica, piedra angular del catolicismo, viene siendo objeto de ataques apasionados y violentos, no sólo en el orden de las ideas, sino en el de los hechos históricos y políticos, especialmente durante el presente siglo. Hoy, en fin, que el principio de autoridad se haya tan debilitado y en peligro de perecer, a impulso de las tendencias anárquicas y socialistas, que se revelan prepotentes y amenazadoras en el fondo de las sociedades modernas. Los obispos españoles, al autorizar con su voz y sancionar con su voto, la suprema autoridad religiosa y la infalibilidad dogmática del sumo pontífice, no sólo merecieron bien de la religión y de la sociedad, sino que se mostraron dignos, herederos y depositarios de las gloriosas tradiciones del Episcopado español, en el concilio de Trento. Quiera el cielo bendecir sus nobles esfuerzos y trabajos presentes y futuros, así como los de sus dignos compañeros, los padres del concilio vaticano, para que cedan en mayor gloria de Dios, salvación de las almas, y felicidad temporal y eterna del pueblo cristiano. Fin del audiolibro Queden todos con Dios y María Santísima Gracias por escuchar Gracias por ver el video